Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar a enseñaros lo que este año voy a ir haciendo en mi diario de Navidad, que es el propósito que tengo con esta serie de vídeos que voy a ir grabando durante este mes de Diciembre, quiero mostraros las cosillas que han ido saliendo de las colecciones actuales y lo que yo me he ido comprando, que bueno, alguna cosa es de otra temporada, pero bueno, que al final todas las cosas de Navidad normalmente valen de un año para otro, son colores que pueden combinar unas colecciones con otras y a mí realmente no me importa utilizar colecciones pasadas, porque no, o sea, no es algo que me importe, además suelo combinar distintas colecciones, así que no hay problema. Y realmente no necesito comprar más material, porque ya con lo del kit de Kimidori y todo lo que me sobró del año pasado, voy más que sobrada, pero como estas colecciones una vez que se agotan ya no se pueden conseguir, pues hay que comprarlas ahora. Así que hoy os voy a enseñar lo que he comprado de Norte y Sur, que es la colección de Lora Bailora, y la colección Jojojo de Iriri Studios, que ha salido hace muy poquito, y he cogido también alguna cosita. Así que hoy os hablo en concreto de estas dos colecciones, si os interesa, quedaros a ver el vídeo que empieza. La colección de este año de Lora Bailora se llama Norte y Sur, y es una combinación de distintos artículos, por una parte están los de Norte, que son los que yo he comprado, en este caso el estar de papeles que yo he comprado, hay otro de Sur, y luego hay otra serie de artículos, como suelen ser habituales en Lora, de troqueles, acetatos y demás. A mí realmente me ha gustado más la parte de Norte, por eso he decidido comprar el stack de 24 papeles de 30x30 a una sola cara, que es algo que me parece muy bien que últimamente están haciendo en las colecciones, porque hay veces que, por ejemplo, si es un proyecto de tipo Project Light, se pueden utilizar los dos lados del papel sin problema, porque se ve por un lado, se ve por el otro. Pero en otro tipo de proyectos, a mí siempre me ha dado mucha pena, porque siempre hay papeles que te gustan por los dos lados, y si utilizas una cara, la otra es como que se queda oculta, o se tapa, o lo que sea, y no se disfruta. Entonces, la opción está de que sean por una sola cara, me parece genial. Y ya os digo que yo he decidido comprar este año este, no sé si lo voy a utilizar en el proyecto de este año, la verdad que hasta que no me pongan con ello, yo no planifico qué colecciones exactamente voy a utilizar, pero no me importa que se me quede para otros años, como os decía anteriormente. Entonces, no he comprado muchas cosas, por lo que os decía, no me hacen falta, realmente no tengo necesidad de comprar más material, porque tengo bastante, pero últimamente las colecciones de Lora no me han terminado de enganchar tanto como antes. No sé si es que estamos en puntos distintos, o no sé, pero antes es como que me llamaba muchísimo, y las últimas colecciones me han gustado cosillas, pero no han sido mis favoritas. Aparte de lo que he comprado, me ha gustado mucho un sello que ha sacado este año, que es para documentar diciembre, pero lo veo excesivamente caro, o sea, creo que, no sé deciros al mismo el tamaño, es verdad que vienen bastantes sellos, pero vale 20 euros. Entonces, he estado pensando realmente si comprarlo o no, realmente creo que le puedo sacar partido, pero me parece excesivamente caro, y si más adelante en rebajas o lo que sea lo rebajan y hay stock, lo compraré, si no, pues tampoco pasa nada, no me voy a morir, pero lo he visto excesivamente caro. Así que al final he comprado tres cositas de la colección que me han gustado mucho, y voy a empezar por el estar de papeles, que como os digo, es a una sola cara, aunque lo hay en el de 6x8, y hay 30x30 por las dos caras, ¿vale? En los papeles habitualmente de Lora suele haber colores más o menos que siempre están, como es el rosita, el mint, el mostaza, este tipo de colores que al final están en todas las colecciones, entonces, por lo que os digo, aparte de que hay papeles que no son explícitamente de Navidad, se pueden utilizar en otros proyectos, los que sí son de Navidad, siempre me van a combinar con otros años, así que, como os decía, creo que no hay que preocuparse por eso. Y bueno, pues la verdad que hay papeles que son muy muy bonitos, la colección del año pasado también me encantó, y bueno, pues este tenemos aquí de topitos, de colores, con fondo blanco, este que es un diseño así como de espiga, en distintos tonos rosas, este me encanta, con el trineo, la galletita, corazón, el abeto, este me gusta mucho. Y otra cosa también que me gustan mucho los papeles de Lora, es que, como lo estáis viendo, pero la parte que se corta, donde viene la publicidad y demás, se puede utilizar para hacer pequeñas decoraciones, lo cual me encanta también. Luego tenemos este así como de bombitos en color mostaza y amarillo. Tenemos este también así bastante invernal, pero no por ello que sea navideño, o sea que para cosas de invierno también se podría utilizar. Está muy bonito también. Este es como imitando a lentejuelas, también muy chulo. Este de cuadros que se puede ver en cualquier proyecto. Abetos en rosa y blanco. Vegetación típica de otoño-invierno. Este es como imitando a cartón. Este es una especie de cuadro vichí en verde, oliva y blanco. Acevitos y cositas de estas navideñas. Regalitos, muy bonito también. Abetos así como imitando a flechas. Estrellas, corazones, arcoiris, con fondo rosa pastel. Cuadritos. Este es bastante oscuro, pero para poner acetatos y cositas encima puede quedar también muy chulo, así que voy a aprovechar para enseñaros el acetato, para que lo veáis bien. Este año, al menos el único que yo he visto a la venta es este. No sé si hay alguno que ya estuviese agotado. Y lleva un estampado de lacitos en blanco. Este, los acetatos, la verdad que los suelo comprar casi siempre, a no ser que no me gusten demasiado, porque son productos que dan muchísimo juego, que quedan muy chulos y que nunca es un fondo de armario al final. Y los lacitos te valen en Navidad y te valen en cualquier época del año, así que también lo he querido coger. Y aprovecho aquí para que lo veáis mejor. Piruletas de corazón, este también es muy bonito. Este con perritos y gatitos disfrazados con gorritos de Papá Noel y gorritos y demás. Está gracioso también, con el fondo en bergamenta. Crucecitas. Lacitos. Más rombos. Esta es la tipografía que lleva el sello, que os digo que lo hay en inglés y en español. En este caso el papel viene en inglés. Y es el que os decía que me había gustado mucho, lleva esta tipografía, pero lo veo demasiado caro, así que nada. Y esto pues en blanco y negro, te he pegado con todo eso. Fondo negro con puntitos blanco. Y se acabó. Ya no hay más. Así que este sería el stack de papeles. Como os decía, también he cogido el acetato. Y por último he cogido el troquel de la tira de corazones. Me ha parecido muy bonito. Los troqueles de Lora, la verdad que suelen ser bastante chulos todos. Al final pues igual son fondos de armario y siempre suelo coger alguno. Y este año pues solo ha sido este el elegido. Pero bueno, es lo que os digo. Si luego en rebajas hay algo más y veo que me apetece, pues aprovecharé. Pero es que realmente pues esto ya son caprichos total porque necesidad pues no había ninguna. Y bueno, pues esto de con corazones al final es lo que os digo. Que es un fondo de armario total que se puede utilizar en cualquier proyecto y me parece muy bonito. Así que no he querido quedarme sin él. Y ahora paso a enseñaros la colección de Didi Studios que se llama Ho Ho Ho. Este es el papel Bellum. Y bueno, pues esta realmente es mi paleta de colores que he pensado para este año. En todos estos colores, está incluido el blanco. Pero como os digo, pues ya iré viendo qué productos utilizo este año y cuáles no. Estando el fondo en blanco, se ve súper bien el Bellum pero es papel transparente, ¿vale? No es blanco. Lo cual creo que es otro básico de armario que hay que tener siempre. Y que a mí me gusta comprar siempre alguno y tener ahí repuesto porque le da vida a cualquier momento que no sepas qué poner, que no tengas ideas. Alegra a cualquier espacio. Y además, pues eso, viene todo en palabras en español con cosas típicas de España como, pues eso, polvorones, los nombres de los reyes magos, las coronas, las uvas... Bueno, al final, pues todo lo que conlleva la Navidad pero no es la Navidad que es algo que me gusta mucho de las colecciones españolas, evidentemente, porque se adaptan a nuestro tipo de Navidad. Así que en cuanto vi el Bellum fue directo al carrito y la verdad que no quería quedarme sin él. No sé si compraré alguno más en el futuro para tener de repuesto si es que todavía quedan. Pero me ha gustado muchísimo. Y luego he comprado también dos sellos. Hay otros modelos más, pero bueno, yo en este caso he comprado estos dos. Por una parte he cogido este de aquí que, bueno, pues lleva diciembre, enero, jojojo, año nuevo, noche buena y feliz Navidad. Que, bueno, lo que son estos... Tengo otros sellos que también lo pone pero, bueno, pues tienen distinta tipografía y para no poner siempre los mismos están muy bien. Y luego viene una chica en una vespa con la parte trasera llena de regalitos y la verdad que me ha parecido muy chula, algo diferente. Y sobre todo, pues eso, el tema de la vespa en casa es algo que está muy presente así que me hizo mucha gracia y no quise quedarme sin él. Y luego he cogido también este otro que es pequeñito y viene un buzón donde se puede poner Santa, correo bonito, regalo, reyes magos ilusiones, deseos, una corona y sueños. Y viene lo que es el buzón así con un pajarito. De buzón así creo que no tengo ningún sello y la verdad que este me ha parecido muy chulo. Las palabritas son pequeñitas así que también se pueden poner en fotos o en otro tipo de momento. No hace falta ponerlo siempre con el buzón. Tiene unas letras muy chulas. Y en este caso he cogido estos dos aunque hay algunos más que están también muy chulos pero bueno, como tampoco me hacían falta pues es eso. Que si a la larga siguen estando a la venta pues si me apetece compraré alguno más y si no pues no. Pero vamos, en principio no tengo pensado de comprar más. Y ya por último, bueno, penúltimo, he comprado también los die cuts que creo que es un elemento básico para cualquier momento, para hacer una pestaña, para hacer una decoración, lo que sea. Vienen 25 y la verdad que me ha gustado también mucho así que no me he querido quedarme sin ellos. Vienen abetos, navidad, regalos y cosas así un poco más habituales. Luego viene el caballito este del tío vivo que también hay en un sello que es muy chulo. La chica patinando, la chica de la vespa, los flamencos. No sé, me han gustado mucho y no he querido quedarme sin ellos así que también los he cogido. Y por último os enseño que también he cogido el stack de papeles de 6x6. El de 30x30 ya me parecía demasiada cantidad de papeles teniendo en cuenta que tengo más de otros años. Así que he cogido el de 6x6 a una sola cara. Vienen metidos en un plastiquito pero bueno, lo he quitado para enseñaroslo. Y vienen sueltos, ¿vale? No vienen en stack, vienen ya directamente sueltos. Y os los voy a enseñar, ¿vale? Esta es la portada que bueno, pues también se puede utilizar para hacer algún tipo de decoración. Así que no está de más. Este que viene así con un fondo de noche nevando con el buzón y la chica de la vespa. Este que es el del velu que me encanta. Me parece muy, muy bonito. Este por aquí, así con caravanas nevando y un cactus de Navidad. Arbolitos, casitas, la chica, los niños patinando con el trineo por ahí. Los muñequitos estos que son súper graciosos. La noria. Los flamencos y los cisnes que también hay un sello de flamencos y otro, pero recordad que de cisnes también. Por aquí vienen también ellos. Por aquí el tío vivo, que este también hay un sello. Es muy chulo este papel también. El caballito del tío vivo. Luego vienen cuadros en bichí, en mostaza, en rosita y en una célula así oscurito como grisáceo. Esto es así con las formitas. En rosa, nevando, 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 madera, madera, nevando, nevando, cuadraditos en rosa, cuadraditos en verde, cuadraditos en mostaza, otro con fondo rosa. Y por último, el parque de atracciones con todos los elementos de la colección, que este también es muy chulo para los peques. Y no sé, ya os digo que me apetecía tenerlos y para cualquier decoración, para hacer una tarjeta, para alguna felicitación o así, creo que me van a venir también bien. Así que no quería quedarme sin ellos. Ahora ya que la colección esta está muy chula, es algo así un poco diferente, pues no es lo típico de siempre, lo cual se agradece. Y sobre todo ya os digo que la paleta de colores me ha gustado mucho porque es un poco la que yo tengo pensada para este año, así que alguna cosita de esta seguro, seguro que cae. Y bueno, pues esto es lo último que os enseño por hoy. Os seguiré enseñando en otras colecciones, haré combinaciones de vídeos cuando son poquitas cosas y luego ya empezaré a enseñaros todo lo que tengo pensado hacer este año para mi diario de Navidad y todo lo que es un poco más en el presente. Pero eso lo veréis en próximos vídeos, así que no os lo perdáis. Os dejo por aquí las redes sociales como siempre, por donde me podéis seguir. Aunque ahora mismo pues tengo poco tiempo, así que no estoy muy dedicada a ello, pero bueno, espero ponerme las pilas en estos días. Y nada más, que gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!